También queremos referirnos en este instante porque ha sido noticia que se nos quiere reemplazar a los camioneros de Chile por ferrocarriles del Estado. Nosotros queremos decir que no queremos privilegios, queremos una cancha pareja, pero no queremos que el Estado de Chile, con plata de todos los chilenos, vaya en ayuda de un sistema de transporte en competencia desleal con los camioneros de Chile. Así que muchas gracias y muy buenos días. Bueno, a propósito, buenos días. A propósito de lo de estado de excepción, sabemos que hace algunos días atrás se vivió un incidente en el que estuvo involucrado carabineros y también las Fuerzas Armadas, en pleno estado de excepción. ¿Cree usted que bajo esta medida están las garantías para poder establecer la seguridad? Lo concreto es que un líder de la CAMP ha dicho que se ha replegado con su ejército. Y nosotros nos preguntamos por qué se ha replegado. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos los chilenos. O es porque tuvieron temor, o es por un tema político, contingente, que adhiere a cierta motivación o a cierta candidatura. Nosotros queremos que el estado de excepción se mantenga, se prolongue, hasta cuando sea necesario, porque ha entregado evidencias que los atentados contra nuestros colaboradores por lo menos han disminuido. Muchas gracias.